El llanto es la primera comunicación hacia el exterior en los seres humanos, por lo que investigadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica buscan crear una interfase que permita identificar los llantos de los bebés recién nacidos asociados a patologías. En este proyecto colaboran estudiantes de maestría y doctorado del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en conjunto con medios especialistas en Cuba, Italia y Bélgica. La diferencia de muchos otros proyectos es que no queremos saber por qué llora el bebé, si es hambre o dolor, aunque también lo podemos identificar, pero nos interesa más ver si podemos identificar patologías relacionadas con el sistema nervioso central, que son de alguna forma enfermedad neurológica. Pasamos una muestra, nos puede decir si el bebé está sordo, si tiene asfixia, si es normal. Tenemos algunas otras patologías, como por aquí tenemos hipervirubinemia, hipoacusia, hipotiroidismo y tenemos una buena cantidad de nacimientos de alto riesgo. La base de datos contempla muestras de llanto de bebé en español, castellano y mexicano, italiano, francés y próximamente incluirán árabe, turco y portugués. Y ya ha sido solicitada en países como Irán, India, Estados Unidos, Italia, para realizar sus propias investigaciones y entre todos poder utilizarla. Los investigadores confían que el próximo año este proyecto se ha contemplado dentro del presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en tanto continúan trabajando a través de un apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para mover a los investigadores a Italia y viceversa. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, NotiMix.